Bienvenidos a Medios Emergentes Cafeteros, un proyecto de investigación-creación del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira, en el que buscamos entender cómo funcionan los medios informativos de comunicación digital en el eje cafetero. En esta serie de podcast, escucharemos a emprendedores y representantes de los medios que están informando en la región. Entre tanto, nos cuentan sus inicios, cómo es su funcionamiento y nos ayudan a comprender sus audiencias. Bienvenidos. Bueno, ¿puede decirnos su nombre y su función en el medio? Bueno, mi nombre es Alexander López Guzmán y soy CEO de Pereira, Capital del Eje. ¿Puede hacernos un resumen de su hoja de vida previa al emprendimiento del medio? Antes de este emprendimiento y mi actividad paralela ha sido el sector público, en el cual he sido contratista con mi profesión que es Administración Pública y la especialización que es Gestión Pública. Bueno, ¿podría contarnos de la forma más detallada posible cómo fue el nacimiento de su medio de comunicación? En el 2015 busqué generar un proceso a través de redes sociales, viendo el futuro de las redes sociales, en el cual creara una marca digital que generara sentido de pertenencia en la ciudad, que se pudiera mostrar la ciudad a través de redes sociales y venderla misma a través de redes sociales a los peregrinos, a la gente de la región, a la gente del país y a la gente a nivel nacional e internacional. Listo. ¿Ha habido algún momento en el que usted recuerda haber pensado en cancelar su proyecto? No, no, porque digamos que la vida tiene bajos y tiene altos y uno se encuentra con personas que inclusive lo bloquean dentro del sector en temas de contratación, en temas de recursos, pero pues la vida es eso y hay que continuar. ¿Por qué decidió crear un medio y no intentó convertirse en, digamos, no sé, un influencer o una personalidad de internet? Digamos que no somos como un medio de comunicación como tal, pero tampoco somos influenciadores. Somos una cuenta que es una marca de ciudad y que hacemos procesos de influencia de ciudad. Entonces digamos que viene siendo como una mutación muy interesante entre los influenciadores y los medios de comunicación porque nosotros tenemos credibilidad. Bueno, tanto como lo recuerde nos puede describir cómo era el panorama de los medios de comunicación digital en su ciudad y el departamento en el momento de la creación de su proyecto. Igual que ahora, digamos que los medios no evolucionaron como tal, siguieron siendo los mismos medios y empezaron como a evolucionar a través de redes sociales y tener presencia en redes sociales, pero no migraron como en el tiempo correcto, no han hecho una apropiación correcta y han hecho un elemento muy negativo que es montar noticias de desinformación, lo que ha hecho que la credibilidad de muchos medios de comunicación esté por el piso. En eso en el 2015 también estaba así, ahora no ha cambiado, de hecho ahora es peor porque la gente como consume más contenido de redes sociales de mucha manera más consciente, entiende cuándo un medio de comunicación o cuándo una plataforma le están diciendo mentiras. Listo, en el momento de la creación de su proyecto puede recordar algunos referentes nacionales o internacionales que llamaron su atención para el desarrollo de su marca, sus contenidos, plataformas o su presencia en internet. Digamos que uno a través de que va haciendo el contenido encuentra referentes como para la creación de contenido, pero para crear una página de la ciudad, pues el referente es la ciudad, es el amor que uno tiene por esta ciudad. Bueno, ahora para hablar sobre la organización logística de su empresa, nos puede contar cómo funciona su organización, quiénes trabajan en el medio. Bueno, tenemos unos productores porque tenemos una agencia de creación audiovisual, o sea, somos productores, generamos videos con contenido envolvente, con puro marketing experiencial, entonces tenemos que tener nuestro equipo de producción y grabación. También tenemos una parte que es la encargada del sector público, con todos los personajes que hacen parte de la administración pública y de ese folclor político que se encuentra en la ciudad y en esta región, entonces tenemos un jefe de prensa y así llegan muchas otras personas que hacen parte de la fuerza laboral, en el tema de ventas, en el tema de ventas de pautas, en el tema de cronogramas, en el tema de contabilidad, bueno, tenemos una gran plataforma en la cual tenemos diferentes personajes para cada actividad que necesita nuestra organización. ¿Cuántos empleados tiene y en qué cargos? Aproximadamente entre 5 y 15, todo dependiendo de las campañas y lo que realicemos mensualmente, pero tenemos un equipo base de 5 personas. ¿Cuántos de ellos son productores de contenido o periodistas? ¿Quién y cómo se encarga del diseño y la publicación de la información? Bueno, entonces tenemos el jefe de prensa que se llama Esteban Largo y tenemos los productores que es una casa productora llamada Batara. Tenemos estos dos cargos y quiénes se encarga es todo el equipo de trabajo, pero en cabeza hay Alexander López, que es el que observa las piezas según sea el feed, según sea la interacción, según sean los momentos específicos de la ciudad, se hacen las publicaciones como tal. Sí existe una parrilla de contenidos, pero como nuestra dedicación es el tema de las redes sociales, tener unas estadísticas muy buenas y que tengamos impacto en esta ciudad, tenemos que entender las redes sociales como una aplicación o como un elemento, una herramienta que tiene unos momentos no solo a través de redes, sino unos momentos sociales en esta ciudad. ¿Cómo organiza la administración y el talento humano? Bueno, como tenemos, ya sabes, los cargos definidos, tenemos un cronograma de funciones, entonces ya lo que hace Alexander López como CEO de la página es observar qué perfiles se requieren y hacer el proceso de selección frente a esas experiencias, a la motivación, todo lo que tenga esas personas y ese arte para aportarnos a estos proyectos que nosotros adelantamos. Listo, ¿nos podría contar de qué fuentes vienen los ingresos y utilidades de su proyecto de comunicación? ¿Vienen de publicidades, patrocinios, monetización, mecenazgos, suscripciones o alguna otra? Bueno, afortunadamente las redes sociales y en el sector de la publicidad uno tiene diferentes fuentes de ingresos como puede ser el sector público, como puede ser la monetización a través de redes sociales, como puede ser la venta de pautas y como lo que nosotros creamos y lo que nosotros tenemos como producto fuerte que es la creación de reels con contenido envolvente y puro marketing experiencial. Entonces las fuentes de recursos son todas las que anteriormente mencionaste en esta pregunta. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo es el manejo de la publicidad en su medio de comunicación? Básicamente nosotros tenemos unos canales que es el Instagram, donde la gente nos escribe, también tenemos nuestro canal de WhatsApp, también tenemos nuestro canal de Facebook, donde las personas nos escriben, generamos un proceso, un contacto, donde les mostramos nuestro portafolio de servicios, ellos observan qué quieren de este portafolio de servicios, lo eligen, se realiza el pago y ya empezamos a construir la agenda para la creación del producto audiovisual y después se hace el cronograma de publicaciones o la parrilla de contenidos para colocar este producto en nuestras redes sociales. Eso es básicamente lo que se realiza, como también tenemos nuestro equipo de ventas que buscan a los clientes como tal para hacer este proceso de venta de nuestros productos digitales. Si tienen contenidos monetizados en las plataformas sociales, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo lo logró? Y si no los tienen monetizados, ¿le interesaría monetizarse? Sí, sí, están monetizados, Facebook, tenemos un proceso de monetización desde hace un gran tiempo, es un proceso, no es fácil, es un problema supremamente complejo, toma tiempo, toma energía, toma fuerza y además tenemos una característica, es que es una página totalmente de la ciudad, que se limita al público de la ciudad y quien quiera ver la ciudad como tal, entonces no vamos a tener como ese público de relleno como tienen los grandes influenciadores, pero sí tenemos un proceso de monetización, donde generamos recursos a través de la producción audiovisual que nosotros realizamos, como les digo, mostrándole la ciudad, mostrándole lo más bonito de esto. Sí, es un trabajo difícil, es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo que toma dedicación, que requiere de conocimiento, que requiere de crear mucho contenido audiovisual original y propio para poder no tener problemas con el tema de la monetización. Listo. Teniendo en cuenta su experiencia particular, ¿podría describirnos las características ideales que debería tener un egresado de un programa de comunicación para tener un desempeño exitoso en un medio como el suyo? Yo creo que lo que tienen que tener todas las personas que están viendo este video y los que se vayan a graduar de esta carrera es una mente muy abierta para estar siempre explorando y observando qué son los medios digitales, qué son las plataformas digitales, cuáles son las redes sociales, qué nos está brindando el Internet, porque al fin y al cabo los medios digitales y las redes sociales son solo una plataforma más del gran universo que es el Internet. Entonces las personas tienen que tener la mente muy abierta, tienen que empezar a trabajar marcas, tienen que empezar a posicionar marcas, tienen que empezar a generar procesos de credibilidad y confianza ante todas las personas que los están viendo. Entonces es mucha creatividad, una mente muy abierta y dejarse sorprender por el mundo y por la vida. Ahora nos podrías explicar cómo es la convergencia de su medio, en qué plataformas están, cuál es la que usan más y cuál les genera más tráfico. Bueno, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp también es una plataforma social. ¿Cuál tiene más interacción? En Instagram es una herramienta muy maravillosa que hemos trabajado, como ya lo saben, durante mucho tiempo, desde la creación de Pereira Capital de Leyes, desde el 2015, es decir, llevamos más de siete años trabajando con esta marca. Y en Instagram hemos tenido grandes resultados porque la gente nos ha copiado, nos ha interactuado, nos ha hecho parte de sus hogares y eso es el éxito de Pereira Capital de Leyes. Ese es el sentimentalismo que hemos desarrollado a través de todos estos seguidores para poder tener éxito con ese contenido que les estamos mostrando. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las plataformas que más les sirven para que los lectores accedan a la información? La Instagram es la que tiene mayor rotación, después Facebook que tiene contenido monetizado y TikTok, pues TikTok genera unos procesos de viralización muy interesantes. ¿Qué estrategias utilizan para llegar a nuevos seguidores, lectores, usuarios o espectadores? Contenido. Las redes sociales hacen que esto sea cine, que podamos contar historias, que podamos hacer procesos donde nos podamos imaginar mil cosas y a través de la edición podamos lograrlo y mostrar el contenido de los peregrinos y de los empresarios peregrinos para todos los peregrinos que también necesitan estos productos y servicios. Entonces, ese es el contenido, es la creación de contenido que podamos llegar a muchos seguidores y que les guste este contenido y digan, qué chévere, vamos a seguir a Pereira Capital de Leyes. También es muy importante tener en cuenta que el tema de los seguidores y el tema de los procesos orgánicos es buscar los seguidores en la calle, identificar las comunidades, cuáles son esos procesos sociales y llegar a uno como usuario social e interactuar con estas personas para que esas personas ya no interactúen con uno socialmente, sino que interactúen con uno a través de redes sociales. Entonces, otro de los ejercicios muy claves, no solo con el tema de la creación de contenido envolvente, es la capacidad que tenga el emprendedor, la persona que está a través de redes de generar procesos sociales en físico y que esto se materialice, se capitalice en redes sociales. Listo. Ahora hablando de audiencias, ¿podría describirnos de la manera más detallada posible cuáles son las características de su audiencia o público objetivo? Las características de nuestra audiencia es todo Pereira. Nuestro público está desde los 18 a los 45 con mayor grado de afinidad, pero nuestro público es los pereiranos y lo que hemos desarrollado es un sentimiento de ciudad a través de redes sociales. Listo. Y ahora para hablar un poco sobre sus contenidos, ¿podría por favor explicarnos cuál es la parrilla de programación de contenidos de su medio de comunicación y cómo se decide qué se publica y qué no? Todos los días, el objetivo es que todos los días exista una publicación. No buscamos llenar nuestra página con miles de contenidos ni miles de publicaciones porque eso cansa a nuestra audiencia. Entonces lo que buscamos es que exista una presencia de marca diaria, así sea con una historia o así sea con una publicación que genere diferentes procesos de apropiación de ciudad como la creación de memes, de videos de ciudad, de videos con empresarios para vender sus productos y servicios a través de los pereiranos. Entonces digamos que es una parrilla de contenidos muy variados y lo que buscamos generar es muchísima interacción y apropiación de estos seguidores frente al contenido que nosotros desarrollamos. No es como decir tal día se monta X, Y o Z, no. Mirar qué contenido estamos generando y qué apropiación se puede generar con ese contenido para ir publicando en medida de la semana. Bueno, ¿podría describirnos cómo es la filosofía para la creación de sus contenidos? Es decir, ¿tienen algunas líneas claras, algún tipo de manual de estilo o reglas de publicación? ¿Hay alguna línea editorial? No tenemos ningún manual de estilo, pero lo que buscamos es que todas las piezas reflejan y tengan una apropiación de ciudad. Lo que queremos hacer es sentimiento y lo que queremos generar es sentimiento a través de redes sociales. Perfecto. Ahora nos gustaría preguntarle por algunas de las anécdotas más relevantes durante su proceso en el medio. ¿Hay alguna historia en particular que le gustaría compartir con nosotros? ¿Algo curioso, algún cacharro o algún problema con la plataforma? Una vez fuimos a Quindío y por la noche teníamos que ir a un restaurante. Colocamos, estábamos en la Tebaida y colocamos Quimbaya porque íbamos a Quimbaya también a ver las velitas. Colocamos Quimbaya y en Google Maps nos colocó una vereda que se llama Quimbaya y llegamos por allá al monte, a un lugar perdido donde eso no había vía, donde un puente estaba caído, donde mejor dicho nos estaba llevando a la vereda Quimbaya y llegamos. Un trayecto que demoraba 30 minutos para llegar a Quimbaya se terminó convirtiendo en dos horas de trayecto. Esa es una de las anécdotas de los viajes y de las aventuras, de las chacoaventuras de Pereira, capital de León. Perfecto, Alexander. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A todos ustedes, mil gracias. Medios Emergentes Cafeteros es un proyecto del Grupo de Investigación DICAR financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina y realizado por estudiantes y profesores del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira. Investigador principal, Ricardo Bustamante Echeverri. Co-investigadora, Lucía Sierra Velázquez. Auxiliares de investigación, Juan José López Sánchez. Brigitte Barco Ramírez. Alejandra Jaramillo León. Pereira, Colombia, 2022.